Y que siempre me hace igual Que vienen los reyes Los vienen los reyes del Black Friday Han llegado ya Hola chicas y chicos Como estáis? Como hoy? Según me habéis pedido en las redes sociales Otro día hice un directo Si no me seguís en Instagram Seguidme en ArrobaArmarioDeSilvia Me pedí ahí Que es lo que yo he comprado yo en el Black Friday Hoy lo he recogido todo Les voy a enseñar lo que me ha traído el señor del Black Friday Sobre todo en Zara Tengo otro pedido pendiente de ASOS Que no me ha llegado Pero si me ha llegado otro muy chiquitito que hice Voy a hacer un unboxing Señores, unboxing en directo Y uno chiquitito que ya he abierto Porque ha venido el cartel esta mañana De ASOS Si quieres ver lo que me ha traído el Black Friday Quédate Que empezamos Y vamos a comenzar por ASOS Me he pedido neceseres He llegado un momento en mi vida en el que quiero cambiar mis neceseres Estos son los que he comprado Este chiquitito que creo que lo voy a destinar a las cosas como de fluido Maquillajes y ese tipo de cosas Y luego me he pedido también este otro Que es más grande Que tiene unicorns Unicornios Me encantan, son transparentes Yo creo que pueden quedar súper súper chulis Me han costado súper baratos Como 7 euros Una cosa así Así que me han traído dos neceseres ¿Qué más ha pedido en ASOS? Un cinturón Un vestido de terciopelo Estoy a la espera de que me llegue Cuando se llegue pues os lo voy a enseñar Y ahora sí comenzamos por Zara 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 El primer pedido que me ha llegado de Zara Os lo voy a enseñar Es esta cajita Que contiene estos zapatos Que se los vi a una chica que sigo yo en Instagram Que se llama Cabermu Me hicieron muchísimas gracias por el tema del lazo Para plano así un día como el de hoy Que he estado para arriba y para abajo sin parar Son chulísimos Además en marrones que me encantan Estos se quedan Creo que de momento de todo lo que he comprado no voy a devolver nada Así que estos se quedan ¿Qué más he comprado? Esta segunda caja que me da mi voz ¿No? Hola Hola Contiene unos botines Me encantaron Y dije Aunque son negros Tienen que ser para mí Para los pantalones de colipiel Yo creo que pueden quedar súper bonitos Mirad que brillo tienen Son de punta muy muy estirada Como a mí me gustan Y tienen un tacón medio Me ha costado esto 35 con 95 Estoy encantada con mis botines Pronto me lo veréis en las redes sociales Porque mola un montón ¿Qué más he pedido en Zara? Por favor, voz en off Dame mi súper Caja Aquí ya está La chicha ¿Qué más me he pedido? Parezco Santa Claus Me he pedido esta Super Blazer Que es de terciopelo Parece verde Pero es como amarilla Tiene el efecto smoking Aquí en la solapa Y queda súper bonita Y alguien me dirá El color es horrible Pero os digo lo mismo Que os dije con los pantalones dorados Que luego puesto Quedan muy bonitos ¿Qué más contiene la caja? Esta falda de colipiel Que es muy muy bonita Yo no sé si es colipiel o piel Desde luego si es colipiel Está muy conseguida Tiene este efecto en pico aquí Que queda fenomenal Queda súper chula No tengo nada que arreglarla Solo tiene un pero Espero que no me falle Porque entonces voy al Tito Ortega Y le cojo de las orejas Y le mato Otra vez han vuelto a hacer El tema de las semalleras escondidas Como que se atascan Espero no tener que pasar otra vez Por la señora de los arreglos Pero cuando me la he quitado Y he cerrado la semallera He vuelto a tener otra vez El mismo problema Así que espero no tener Que llevarla a arreglar Porque Me encanta Con esto yo sé que alguien Me va a decir Estás loca de la cabeza Como te has comprado ese pantalón Pero os digo otra vez Lo mismo que el de los pantalones dorados A mí me encantan Y seguro que a alguien también Así que Yo me los voy a poner Y me río Porque yo sé Lo que me va a quedar Del pulpo Pero bueno Son unos pantalones de vestir Pero hacen el efecto De chándal Están abiertos Mirad Son un pantalón difícil De combinar Pero yo voy a darlo todo Para que cambiéis de opinión Y no me pongáis muy verde El día que haga el look Con estos pantalones Porque creo Que pueden quedar súper chulos ¿Qué más he comprado? Estaba buscando Una bolsa para el gimnasio Y me encontré con esta La verdad es que yo llevo Una bolsa de Reebok Ahora mismo Pero me apetecía cambiar Porque esta bolsa La tengo desde hace Tropecientos mil años La funda donde viene Puedes meter el móvil Y tal Lo metes dentro de la Bolsita esta en cuestión Para ir al gimnasio Como que es Muy apañal Muy apañal ¿Qué más he comprado? Que me he vuelto loca Con el tema neceseres He comprado Este bolso Que yo en principio Quiero destinar Para un neceser Estoy dudando Porque los de ASOS Me gustan un montón Y yo creo que con esos dos Voy a tener suficiente Creo que este sí que Le voy a devolver Porque no es lo que yo esperaba De momento Lo dejo aquí metidito Sin usar Para poderlo devolver Sin ningún problema Y por último Les voy a enseñar Este bolso Me van a matar Porque llevo Cuatrocientos mil bolsas Lo vi Uy perdón Lo vi en tienda Semana antes del Black Friday Y dije Madre mía Que bolso más bonito Marrón chocolate Súper bonito Es de piel Su precio son 50 euros O sea que es un precio Por estar a ser Una bandolera Un pelín elevado Y ¿Qué más he comprado En el Black Friday? Bueno pues como lo decía También el otro día En mi cuenta de Instagram He comprado también Un viaje a París Para dentro de unos meses Y me han regalado Esta cámara Con la que me veis Que es una Maravilla Y que gracias al Black Friday Nos hemos ahorrado Con dinero Así que Están contentos Y nada más Si eres de las que Me estás viendo Y no estás Suscrita a mi canal Deberías de hacerlo Porque cuando lleguemos A los 10.000 Os voy a preparar Una súper sorpresa Estamos en 9.100 O algo así O 9.200 Tenemos que llegar A los 10.000 Voy a sortear Algo súper especial Conmigo Nada más Pues eso Que si os ha gustado El vídeo Dejad por arriba Que te suscribas Al canal Nos vemos la semana Que viene Os mando Un besazo Enorme Mua